Cada sentencia del Poder Judicial que obliga a quienes no cumplen con el mandato de la Constitución o de la ley a realizar lo que éstas prescriben, representa un acto democrático que honra la confianza popular en el depositado. Hoy, el presidente López Obrador no se presentó en Querétaro a la conmemoración del 107 aniversario de la Constitución Mexicana, la Carta Magna promulgada el 5 de febrero de 1917, testimonio importante de los principios fundamentales que rigen a nuestro país. Esto pasó en Querétaro, hubo un agarrón en discursos y quien puso el ejemplo fue nada más y nada menos que la secretaria de Gobernación, quien estuvo en representación de nuestro mandatario, mientras que la ministra presidenta estuvo desaparecida en este evento. Eso fue la sorpresa. Vea usted qué fue lo que pasó en Querétaro. El Poder Judicial tiene perfectamente claras esas palabras y entiende que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda. Y es precisamente la Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna. Bajo estas ideas, debemos coincidir todos considerando que los tres poderes de la Unión y sus integrantes, cualquiera que sea su origen, son democráticos al surgir precisamente del propio estamento constitucional. Aquí ninguno es más democrático que el otro. El texto supremo explica, en su artículo 3, que por democracia debemos entender no solamente aquella estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Cada sentencia del Poder Judicial que obliga a quienes no cumplen con el mandato de la Constitución o de la ley a realizar lo que éstas prescriben, representa un acto democrático que honra la confianza popular en el depositado. En otras palabras, hacer cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público. Defender a la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera atender así. Desde 157 hasta la Constitución de 1917, todos estos han sido estatutos constitucionales que conservan una cosa en común, ser parte indispensable de la historia de México y ser elementos de corte jurídico, político, social, revolucionario y de aspiraciones de una gran nación. La conmemoración del 107 aniversario de la Constitución también marca el final de la 65ª legislatura, una legislatura histórica dominada por una mayoría parlamentaria que refleja los tiempos de cambio de régimen que vive actualmente México, una revolución pacífica, democrática y popular, tiempos en los que nuestra Constitución de 1917 1917 sigue siendo una brújula moral que nos guía en tiempos de desafíos. A 107 años de distancia de la redacción de la Constitución, los mexicanos no vemos en ella un documento estático, sino un testamento dinámico de nuestra constante transformación como sociedad. Y la reversa también es transformación. No olvidemos que durante 36 años el modelo neoliberal fue impuesto en México por una minoría oligarca y antidemocrática que impuso reformas a nuestra Constitución para privilegiar el saqueo de nuestra riqueza nacional. A la Constitución la despojaron de casi todos sus principios y espíritu originales. Todas esas modificaciones o reformas estructurales o reformas del Estado, como le llamaron, no fueron otra cosa que la entrega de nuestra soberanía alimentaria, energética, económica. Los derechos fueron convertidos en negocios y la… A todas, a todos los saludamos en representación del presidente de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hoy es un día histórico para la arquitectura constitucional. Nos encontramos en el Teatro de la República, el lugar en donde se entonó por primera vez el himno nacional y el escenario del Congreso Constituyente de 1917. Y hoy, hoy por la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará un importante paquete de iniciativas de reformas constitucionales y lo hará desde otro espacio legislativo, el recinto parlamentario ubicado en Palacio Nacional, el lugar donde se discutió y juró la Constitución un 5 de febrero de 1857. La fecha para ambas constituciones es la misma, 5 de febrero, y la decretó el presidente Benito Juárez en 1861 como fiesta nacional. Así, dos lugares, dos momentos, una misma fecha y un solo sentimiento, el del artículo 40 de la Constitución. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. En esas palabras está definida la vocación democrática de nuestra nación, pero también el fundamento del Pacto Federal. Un pacto federal que recorre toda nuestra Constitución, toda nuestra historia y toda nuestra tierra. En ella están más de dos siglos de ideas, de causas, de luchas y hechos de esos estados libres y soberanos. Por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie, dice el ministro Alberto Pérez Dayán, quien fue en representación de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Mientras tanto, en respuesta al discurso del ministro defensor del Poder Judicial, Annalilia Rivera, presidenta de la mesa directiva del Senado, destacó que la actual Constitución de 1917 sigue siendo una brújula moral, pese a que en más de 30 años se le despojó de sus principios a través de las reformas estructurales, en tanto la propia titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, adelantó que este 5 de febrero, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentará un paquete de reformas constitucionales. ¿Por qué? Porque al presidente López Obrador le interesa realizar diversas modificaciones a las actuales leyes que nos rige y por ello, señores, hay que estar muy al pendiente de lo que llegue a pasar en este día histórico para México, porque ya lo había dicho el presidente de la República, hoy buscará presentar al menos 10, 10 iniciativas de reforma, mismas se tendrán que discutir posteriormente en el Pleno. Una de ellas es muy importante, el que se logre, señores, escuche usted muy bien, modificar el sistema de pensiones para que los jubilados reciban el 100% de su último salario, además de eliminar algunos órganos autónomos buenos para nada, fijar el salario mínimo mismo sea superior a la inflación y por si fuera poco, el reformar la Constitución, el Plan C, para que de esta manera sean elegidos por voto directo los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial. Así que a esperar estas propuestas de iniciativa del presidente de la República. ¡Gracias!